Nuestra oración inicial para cada uno de la familia. Estamos aquí reunidos, Padre Santo, para pedir por una persona a la que hemos querido mucho y ha ocupado un lugar muy especial en nuestra vida y en nuestro corazón. Señor, nuestras lágrimas son de amor, de agradecimiento y de despedida. Queremos darte las gracias a ti y a este ser tan querido por las alegrías que nos permitiste compartir juntos. Pero queremos también pedirte perdón si en algún momento hubo malentendidos y ofensas, reconociendo que toda historia humana está hecha de imperfecciones. Señor Dios mío, consuélanos con los recuerdos que ella nos deja y haz que pensemos en tal como ahora es, un ser que goza de la vida eterna junto a ti. Ella no nos ha dejado, tan solo nos ha presidido al viaje final, a la casa del Padre. No decimos adiós, sino hasta pronto. Fortalécenos, Señor, en esta despedida y danos el consuelo, la fortaleza y la aceptación que necesitamos en estos momentos cargados de dolor. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Si por tu sangre preciosa, Señor, tú la ves redimido, que la perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Que el alma de tu hija cuja y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Quinto día de nuestro novenario. Por la gracia de Dios. Hoy en este día vamos a meditar los misterios gloriosos. Los invito a que nos sigamos ofreciendo con mucha fe, pidiéndole a nuestra Madre Santísima, su gran y poderosa intercesión, para que ella nos siga ayudando a rogar y a suplicar por el alma de nuestra hermana Cuca. Antes de iniciar, le pedimos perdón a Dios de todas las ofensas que a diario cometemos contra Él. De palabra, pensamiento, obra y omisión. Arrepentidos y confiando en la misericordia de Dios, decimos todos, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Arrepentidos y confiando en la misericordia de Dios, dame tu auxilio, por favor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio glorioso. La resurrección de nuestro Señor. Pueden sentarse. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, deja a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Pámonos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que caer en la desgracación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llora por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amén, para los gran Señor. Si por tu preciosa sangre, Señor, tú la habéis redimido, que la perdones perdido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ella la luz perpetua. Descanse, paz. Así sea. Resucitó, 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 aleluya, aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó, 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 resucitó. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor a los cielos, todos padres nuestros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señora. Si por tu preciosa sangre, Señor, tú la ves redimido, que la perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ella, la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Amén. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Desde el misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo, sobre nuestra Madre Santísima y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ella y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y 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 bendita eres entre todas de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por ella y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por ella y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por ella y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por ella y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por ella y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por ella y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por ella y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por ella y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Si por tu preciosa sangre, Señor, tú la habéis redimido, que la perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ella la luz de la eternidad. Descanse en paz, así sea. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Cuarto misterio glorioso. La asunción de Nuestra Señora a los cielos. Todos, Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, tan ofensado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, tan ofensado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la gloria y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Si por tu preciosa sangre, Señor, tú la ves redimido, que la perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ella, la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Amén. 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 un misterio glorioso, la coronación de nuestra Madre Santísima como Reina del Cielo y Tierra. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Que la vida y la muerte amparanos de la Señora. Si por tu preciosa sangre, Señor, tú la habéis redimido, que la perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Amén. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, Tu intercesión ante el Señor Y a mis brazos llevan al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, amén María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reina Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Nosotros perdonamos No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto En tus manos encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Pero especialmente encomendamos En tus manos maternales El alma de tu hija Cuca Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ella y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto En tus manos encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes Pero especialmente encomendamos En tus manos maternales El alma de tu hija Cuca Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ella y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto En tus manos ponemos nuestra caridad Para que la inflames Pero especialmente Abandonamos en tus manos El alma de tu hija Cuca Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ella y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen con doza Oh dulce siempre Virgen María Ruega por ella y por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Ofrecimiento de nuestro Rosario Por estos misterios santos De que hizo el alma en recuerdo Le pedimos oh María De la fe santa el aumento La exaltación de la iglesia Del pontífice el acierto De la nación mexicana La unión y feliz gobierno Que a Dios el gentil conozca Que ver el eje en sus tierras Que los pobres pecadores Tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos Salgan de su cautiverio Haya fuerte el navegante La salud de los enfermos Las almas del purgatorio Gozosas vayan al cielo Y que este santo ejercicio Tenga oh madre tal aumento En todo el orden cristiano Que por tu amor alcancemos En tu santa compañía Gozar del eterno premio Amén Los que puedan Nos ponemos de rodillas Seguimos señor Suplicando tu misericordia Para la hermana de tu hija Buca Señor Muéstrate como es Ese justo Y divino juez Perdona señor Sus faltas Sus errores Sus debilidades humanas Que ella tuvo Pero también señor Prémiate por todas sus obras buenas A ti madre santísima Nuestra abogada Nuestra gran intercesora Te pedimos que sigas rogando Y suplicando Y suplicando ante tu hijo Ten piedad de ella Dios hijo redentor del mundo Ten piedad de ella Espíritu santo que eres Dios Ten piedad de ella Santísima trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de ella Santa María Ruega por ella Santa madre de Dios Ruega por ella Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por ella Madre de Jesucristo Ruega por ella Madre de la Divina Gracia Ruega por ella Madre Purísima Ruega por ella Madre Castísima Ruega por ella Madre Inmaculada Ruega por ella Madre Virgen Ruega por ella Madre Amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen venerable Virgen laudable Virgen poderosa Virgen misericordiosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso de insigne devoción Vaso precioso de la gracia Rosa mística Ruega por ella Torre de David Ruega por ella Torre de Manfil Ruega por ella Casa de oro Ruega por ella Arca de la alianza Ruega por ella Puerta del cielo Ruega por ella Estrella de la mañana Ruega por ella Salud de los enfermos Ruega por ella Refugio de los pecadores Ruega por ella Consuelo de los afligidos Ruega por ella Auxilio de los cristianos Ruega por ella Reina de los ángeles Ruega por ella Reina de los patriarcas Ruega por ella Reina de los profetas Ruega por ella Reina de los apóstoles Ruega por ella Reina de los mártires Ruega por ella Reina de los confesores Ruega por ella Reina de las vírgenes Ruega por ella Reina de todos los santos Ruega por ella Reina concebida sin la culpa del pecado original Reina llevada al cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de las familias Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónala Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escucha a la Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de ella Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por ella y por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios La vida se nos dio para conocer a Dios La muerte para encontrarlo y la eternidad para poseerlo Lectura del libro del profeta Daniel En aquel tiempo surgirá Miguel el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo Será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces Otro desde que existen las naciones En aquel tiempo se salvará tu pueblo Todos los que se encuentren inscritos en el libro Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán Unos para la vida eterna y otros para el oprobio Para el horror eterno Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento Y los que enseñaron a la multitud la justicia Como las estrellas por toda la eternidad Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor Nos dice la reflexión Aunque no podamos comprender bien este misterio De la resurrección de los muertos La Biblia que es la palabra de Dios es clara al respecto Y hasta nos dice como seremos Nuestro Señor nos enseña en el Evangelio de San Mateo Que seremos como ángeles de Dios San Pablo nos dice Así también en la resurrección de los muertos Se siembra corrupción Resucita incorrupción Se siembra vileza Resucita gloria Se siembra debilidad Resucita fortaleza Se siembra un cuerpo natural Resucita un cuerpo espiritual Pues si hay un cuerpo natural Hay también un cuerpo espiritual Todo esto es maravilloso Aunque incomprensible Tengamos presente Que para Dios no hay imposibles Si Él dice que nos resucitará No cabe duda que será así Y por mientras ¿Dónde están las almas de nuestros difuntos? No están vagando por los cementerios O por las casas Sino que están en el paraíso O en el purgatorio O en el infierno Según lo hayan merecido En este mundo En el Evangelio de San Lucas Leemos que el buen ladrón Por estar arrepentido Fue llevado al paraíso El mismo día Por nuestro Señor Jesucristo No se quedó volando Por los aires Los muertos entonces No están en algún lugar De este mundo Ni se aparecen Sino que recibieron ya Su recompensa Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por tu eterno recuerdo No llenen tus corazones De dolor y de pena Mas recuérdenme Cada día Cada mañana Recuerden el júbilo Las risas Y las carcajadas Solamente me he ido A descansar un poco Aunque mi ausencia Es causa de dolor Y sufrimiento Mi partida Ha de llevarme Al encuentro Del Señor Mi Dios Por eso Seguen sus ojos Y no estén tristes Por mi ausencia Así Yo velaré Por todos ustedes Porque yo los estaré Mirando Desde el infinito Cielo azul Con una gran sonrisa Llévenme siempre En su corazón Y solo sabiendo Que sigo En sus recuerdos Tendré El amor De cada uno De ustedes Y siendo así Podré vivir Eternamente Dale Señor El descanso eterno Y luzca para ella La luz perpetua Descanse en paz Así sea Dale Señor El descanso eterno Y luzca para ella La luz perpetua Descanse en paz Así sea Dale Señor Oren el descanso eterno Y luzca para ella La luz perpetua Que el alma De nuestra hermana Azuca Y la de todos Los fieles difuntos Por la misericordia De Dios Descansen en paz Así sea Nos dirigimos A nuestra madre Santísima De Guadalupe Nuestra intercesora María Santísima De Guadalupe Madre del verdadero Dios Por quien se vive Y madre De Jesucristo Que nos da Su espíritu Que vivifica Nuestra iglesia Gracias Por ser Nuestra madre Amorosa Y compasiva Porque escuchas Nuestro llanto Nuestra tristeza Porque remedias Y curas Nuestras penas Nuestras miserias Y dolores Gracias Madre nuestra Por colocarnos En tu corazón Porque estamos Bajo tu sombra Y resguardo Porque eres la fuente De nuestra alegría Porque estamos En el hueco De tu manto En el cruce De tus brazos Gracias Su compañía Su compañía maternal Y que ella Con su oración Pida A su hijo Jesucristo Que derrame La gracia De su espíritu Santo Para que les Conceda Cada uno De ellos Lo que hace Falta De nosotros De nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Tú que nos Proteges Tanto Como verdadera Madre Haz que nos Bendiga El padre Hacemos la bendición De los alimentos Y medicinos Señor Bendice Estos alimentos Que generosamente Van a compartir Bendice Las manos De quienes Los prepararon Da pan Al que tiene Hambre Y hambre De ti A los que Tenemos pan Amén En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Amén